En verdad no sé si te parezca chicle, pero aquí te va un DM, yo tengo mucho que decirte Mi celular por un error llegó a tu foto Hola a todos y bienvenidos a canal Un Día Más Si ustedes conocen a una persona feliz, este día soy yo Porque desde la República Dominicana me han llegado unos productos De los cuales estoy súper orgullosa de mostrarles en el día de hoy Para nosotras las dominicanas sinceramente esto es un milagro Que las marcas de productos dominicanos para el cuidado del cabello piensen en nosotras Las chicas rizadas, las chicas afro, las chicas crespa Es simplemente alucinante, jamás me iba a pensar que iba a haber este boom en lo que es en el mercado dominicano Cada vez más pues las marcas se van adaptando, nos van ayudando y están viendo nuestra necesidad Obviamente las mujeres dominicanas venimos en diferentes colores, muchas texturas Y estoy sumamente orgullosa de hoy mostrarles unos productos dominicanos Diseñados exclusivamente para el cabello afro, para el cabello rizado Aquí tengo los productos, se llaman Afro Plus y son creados por la marca Hair Plus Bueno, vamos a ver que trae Aquí tenemos el shampoo, como pueden ver dice que es para cabello rizo Miren que lindo, es transparente, trae bastante, 16 onzas Parece un gel, cuando lo aplicas en la mano te darás cuenta que es como un gel La verdad que limpia muy bien lo que es el cuero cabelludo Yo solo lo puse en el cuero cabelludo y ya con el agua pues me baja hasta las puntas Limpia muy bien, te deja un olor a eucalipto, a menta, a frescor Y no me enredó el pelo, para mí eso es muy importante La mayoría de los shampoos siempre me enredan mucho el pelo Y este no me lo enredó y limpió bastante, o sea que me encantó Luego empagué mi pelo pues normal, como de costumbre Como la línea no tiene acondicionador, de momento están trabajando en ellos Van a ampliar más lo que es la gama, lo que son los productos De momento solo tienen tres, pero yo espero que más adelante Y que me lo envíen por favor Yo espero que más adelante pues saquen los productos ya mismo Porque estamos locas por tenerlos todos Acondicioné mi pelo, lo desenredé Les digo que no me enredó el pelo a mí personalmente Luego salí de la ducha Salí de la ducha, el pelo estaba muy limpio, desenredado, perfecto Luego tienen este aceite de argán, como pueden ver A mí el aceite de argán normalmente siempre me ha dejado el pelo un poco duro Pero un poquito, no sé por qué el aceite de argán siempre me hace lo mismo Este aceite huele delicioso Lo que es el perfume, es aceite de argán con perfume Y tiene un olor muy 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 delicioso No tiene alcohol Acé de cristal, me lo tuve que pegar aquí para que no se me cayera Porque tenía la mano mojada Fui sacando pequeñas secciones de cabello Primeramente puse cuatro pumps de aceite de argán Pero me lo puse por todo el cabello Un poquito en las puntas también porque siempre las tengo muy secas Entonces me puse primero el aceite de argán Y luego fui con el gel Vamos a hablar de este gel Hay mucho que decir de este gel Yo no me esperaba Cuando yo me apliqué este gel Que me desenredó el pelo Que me lo dejó súper suave Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Es la primera vez en mi vida que un gel me desenreda el pelo Este gel Desenreda el pelo Es un gel muy suave Tu cabello lo absorbe de una manera alucinante Lo absorbe muy bien Mi cabello es que lo chupó completamente ¿Por dónde está? No me puedo creer que esté ya por aquí Increíble Oh my God Pero yo me lo bajé completo Bueno Mi cabello absorbió este gel Se llama gel rizador Hice una técnica llamada fitagem Dividí el cabello en pequeñas secciones Como ya le dije Puse el aceite de argán Y luego el gel Una vez que lo apliqué Pasé los dedos Y junté las hebras del cabello Y lo estiré bastante Así como haciendo la técnica del planchado O a prueba de lluvia Lo estiré bastante Para que se juntaran Y no me cree tanto frizz Este gel me encantó Yo necesito más Ellos pensaron obviamente En lo que es el clima húmedo En lo que es el clima tropical De la República Dominicana Mucha humedad El cabello se nos encrespa bastante Entonces si es verdad Que necesitamos un gel Yo tenía tiempo Yo no me acuerdo De la última vez Que yo definí mi cabello Solo con gel Sin lo que es crema De peinar Un living Algo que me suavizara Más el pelo Y me encantó Miren que brillo Te lo define bastante Te quita Por lo menos a mi Me quitó bastante encogimiento Y me lo dejó Con mucho brillo Me encantó Me encantó Yo estoy No me puedo quejar No me puedo quejar La verdad que me gustó bastante Cuando el cabello se seca Notarás un poquito durito Pero la verdad Es que no es tanto No note así Que quedará tan tan duro Como otros gels Pero si un poquito Entonces lo que vas a hacer Es apretarlo así Y le vas a quitar Lo que es este durito Que se nos queda El cabello me quedó muy suave No pesa nada No pesa nada Está definido Tiene volumen No sé que más decir Me ha encantado Ustedes lo pueden ver Miren esto Esta ha sido mi reseña De los productos Afro Plus Se los recomiendo muchísimo Aquí debajo en la descripción Van a tener todas sus redes sociales Para que puedan seguirlos Y ver que nuevo lanzamiento hacen Yo espero que saquen bastante producto Porque a nosotras nos encanta Y ese ha sido el video de hoy Estos productos están súper recomendados Para nosotras las chicas De cabello rizado Afro y crespo Los quiero un montón Con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo Bye Tiene loco No salgo de tu perfil Chequeándote a diario Y siento celo en cada hombre Que te deja un comentario Espacio Espacio Espacio